Y aquí están grabando a la cámara. Ah, tú vas a sentarte ahí. Sí, Pico tiene micrófono y todo. Es que Pico está en la vaina. Es que él era FOMO. Tú vas a ser parte de esto. Te pone en la esquina, te pone en la esquina, te pone un micrófono falso. You're the show. You're the show. Se habla mierda porque ya he grabado dos episodios y era el que no estaba. Ya. Dos. ¿Cuántos han grabado en total? Mal, mal quedó. ¿Cuántos hemos grabado, Paco? Coño, ahora se ve la luz ahí, el cara. Pero es que la luz siempre se vio ahí. El buen podcast toma uno. Pico, ya lo hice. Pico, te robé el spotlight. El regreso del buen podcast. No es el regreso, ya regresé. Cállate, Ricky. Mira, yo no me he cortado el pelo para que vea a la gente que ha pasado mucho tiempo. Sí, y además que este episodio va a salir como en mayo, para que sepas. En mayo. Es que yo tengo un show en abril, entonces quería que... ¿Tiene que salir antes en abril? Idealmente, idealmente. Y si no le digo a Ángelo para que te diga algo. Pero yo tengo un horario, yo tengo un sketch, yo está todo planificado. Y el mío también, por eso vine. ¡Uy! ¡Carlos, coño! Bienvenidos al buen podcast. El buen podcast, donde nunca salimos y salimos tarde para todos los eventos. Y espero todo que editar y borrarlo del video. Salud, brother. Salud, papá. Gracias por venir, Carlos. En mala suerte con agua, coño, Ricky. Todos los días. Pero no nos vimos, pero no nos vimos nada. No nos vimos, no hicimos eye contact. No, no nos vimos a los ojos. Así que el universo nunca lo supo. Mi alma no vio tu alma. Yo no me tampoco. Entonces no pasa nada. Estamos bebiendo. ¡Ey! Me falta un coaster, Paco. Yo ya estoy aquí haciendo reguero. Pero sí. ¿Tú sabes que lo agarraste? Mira, y lo pusiste aquí, Ricardo. Ya, agárralo. Soy una hueva. Ok. Ok, ¿qué? ¿Estamos grabando? Claro, ya. Estamos desde hace rato, me imagino. ¿O no? ¿Sí? Espero. Coño. Carlos, yo pensé que yo llegué tarde. Ustedes nunca estuvieron listos. Imagínense que bien. No, estamos listos como... Carlos, quiero que sepas que estamos listos hace como tres horas, ¿ok? Ok, tres horas. Yo me llevé a Pico a almorzar. Tuvimos un date y todo porque dijimos, coño, tenemos tiempo. Está bien, perfecto. Carlos, es que tuviste un show anoche, ¿no? Me imagino que estás cansadito. Tú ven de todo. Sí, he estado show, 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 show. Yo no he parado. Tú no paras, ¿no? ¿Cuántos shows a la semana estás haciendo? Uf. Por lo menos tengo que hacer seis shows a la semana. Hay que introducirte, ¿verdad? Para que la gente sepa que estamos hablando. Cuando quiera. ¿Cuál es la formalizada? Ah, verdad, verdad. Yo siempre digo lo mismo, yo digo igual. No, es que es verdad. Yo lo pienso de la manera que lo piensas tú. Pero es que como lo es como... Presentar. Sí, presentar. Take two, ¿eh? Ok, dale. Nos faltó presentarte, Carlos. Ok, dale, presentame. Querida audiencia, tenemos a Carlos. Introduceme, quería presentame. Carlos es un comediante local del Trio Five de Miami. Nos representa en todos lados. Yo puedo decir que soy un orgulloso mayamero porque Carlos da la cara por la ciudad. Y es tremendo, tipo. Gracias. Me hace reír con todos sus clips. Excelente. Le mete a todo, le mete a la guapería, le mete a la chusmería. Obviamente, claro, ¿cómo no? Be nice to the guest, Ricky. Y es increíblemente cándide. ¿Cómo le va a decir el guest que está chusma? No, es un personaje. Ay, pero es que pico. Yo lo tomé como manera chuleándome, es de chusmeándome. Claro, pero estamos hablando de su comedia, Paco. O sea, ¿crees que estoy siendo chusma o qué pasó? No sé, pero yo... Porque ahora parece que me está insultando de esto. Cero. Yo creo que, mira, el único chusma que yo he visto es un tipo que se llama Yusneely, por ahí. Yusneely, pero eso se puede hablar después, pico. Pero para que sepan, entonces sí, Carlos es comediante local de Miami. Un tipo encantador. Nos estamos conociendo hoy, para que sepan, por cierto. Sin duda, no, no, no. Yo no tengo ni idea de quién coño es Carlos en persona. Yo, la verdad, ni me sé tu nombre. Así que, la verdad. ¿Sabes que yo nunca me he introducido en ningún episodio del podcast? Yo nunca he dicho mi nombre. Porque no te has presentado. Nunca. Preséntame, preséntame. Ok. Damos, caballeros, bienvenidos al buen podcast, introduciendo y presentando al host de este show, Ricardo Fernández. Ricardo, un aplauso para Ricky. ¿Sabes que ese no es mi apellido? Por favor. ¿No es Fernández? Sí es, pero es mi segundo apellido. Ok, ¿cuál es el primero? Es Vaivetan. ¡Vaivetan! Ah, no, no. Es que es complicado. ¿Vaivetan? ¡Vaivetan! Eso es como si tú fuese, como si yo fuese un tipo que hiciera improv, yo no me presentaría con ese apellido. ¿No? O sea, si fuera a hacer stand-up, dirías Ricardo Fernández. Si yo fuese a decir objetivamente, quiero ser famoso en el futuro, en el mercado latino, me tengo que llamar Fernández, brother. Entonces, ¿por qué se está haciendo presentado por Ricardo Fernández? Ricardo Fernández, ya. Coño, mi pobre abuelo se debe estar revolcando en la tumba ahorita. ¿Por qué? Ay, desgraciado, está llevando el apellido a morir. ¿Por favor, de un alto abuelo? Mi abuelo nació en Venezuela, pero su papá era alemán. Su papá era alemán. Y quiero que todo el mundo sepa. Se lo merece. Y quiero que todo el mundo sepa que mi familia alemana se fue a Venezuela antes de la Segunda Guerra Mundial. No quiero sospechas, no quiero comentarios, por favor, no lo quiero saber. I don't want to hear it. Está bien, está bien, perfecto. Lo escucho todo el tiempo, que la gente es súper ofensiva con uno. Es que sí. No puede tener un apellido exótico. Diferente. ¡Vanixen! Exacto. Eso es una cosa que se ponen a una... Coño, yo le dije a Pico que también estuviese pendiente, brother. He tenido demasiados venezolanos en el show. Y por lo menos... Y me trajo a otro. ¿A quién? ¿Tú no eres venezolano? Yo no soy venezolano. Solo tengo acento venezolano. ¿Él no es venezolano? ¿A ti te dijeron que no eres venezolano? Es un bit. ¿Estás seguro que no es venezolano? No, no, no lo soy. Ricky no lo hizo ni... Yo te lo juro, brother. A mí cuando yo traigo gente... O sea, ¿quieres conocerme de una? Yo no investigo nada. Entiendo, tranquilo. Pregúntame lo que sea. Estamos empezando por la primera pregunta. Yo pensé que eras venezolano. O sea, la primera pregunta es si soy venezolano o no soy venezolano. ¿Dónde nació, Carlos? No, no soy venezolano. Solo tengo acento venezolano. Porque me crié en el Doral, entonces se me pegó. Pero mi familia todas son... Mucha, mucha mi familia es venezolana. ¿Quién suena más venezolano? ¿Yo o Carlos? Yo la verdad no sé. No sé. Porque tú tienes un acento venezolano. Mira la vaina. Yo la verdad no sé. Porque se me pega muy rápido. Yo la verdad no sé, brother. Pero ¿dónde eres entonces, Carlos? Yo nací en México, pero mis papás son cubanos. Oh, ambos. Padre y madre. Ajá, mi papá y mi papá. Mi papá y mi mamá, los dos son cubanos. Nací en México. Me viví en Miami cuando tenía 10 años. Y nada, todos mis primos son venezolanos. O sea, mis papás fueron los únicos que se fueron a Cuba. De Cuba para México. Y el resto fueron de Cuba a Venezuela. Entonces, por eso tengo este acento medio mexicano. Sí vivimos muchas veces en Venezuela. En Venezuela hay muchísimos cubanos. Sí, sin duda. Mi tío se casó con una cubana. Y sus familias se conocieron en Venezuela. Porque es la misma cosa. Mucha gente emigró a Venezuela, qué sé yo, en los 60's, en los 50's, por allá, tirando lejos. ¿A quién le importa? A quién le importa, sí. No es necesario. Pero entonces tu familia no se fue para Venezuela. Se brincaron para México. Y estuvieron 10 años en México. Mira, 10 años. 10 años. Estuvieron 10 años en México. Estuvieron 10 años en México. 10 años, sí. Bueno, yo estuve 10 años. Nací ahí. Mis papás estuvieron como 12, 13 años. En México no hay colada. ¿Qué no hay colada? ¿Ah, de café? No. ¿Cómo hizo tu papá? ¿Cómo hizo tu viejo? Nada, se hicieron café con leche. Exacto. Sí, pero se crearon ahí. Mi papá, por ejemplo, nunca se dejó su cubanerío. O sea... Tremenda guapería. Siempre se quedó así. ¿Tu papá es guapo? ¿Tu papá es guapo? Sí, tremendo guapo. Tremendo guapo. Guapo, chusma. No, eso me encanta. Pero si él estaba en un lugar de trabajo, sí cambiaba la forma. La onda. Pero también no entendía las palabras mexicanas porque te hablaba tipo mexicano. ¿Me entiendes? Así como un tipo falso, pero para llegar adelante. Te entiendo. Tiene que ser como un inmigrante. La historia del inmigrante que siempre no tiene que llegar a un sitio. Y cambia su manera de ser. Exacto. Yo no sé. Yo escucho como un acento así. Me digo, es español. De saliendo... Sí. Bueno, lo que pasa es que siento que lo que pasa es que Carlos se... ¿Cómo se dice? Se proyecta. Sí. Y quiere sonar súper clarito. Sí, claro. Y le sale bonito. Muy bonito. Tiene voz de... Yo no. Yo no proyecto. Sí, yo creo que es por eso. Yo me escucho en mis videos. Yo digo, brother, yo no tengo madera de esto. Y lo sigo haciendo. Tú no tienes que... Yo no tengo madera de esto. No, sí, sí, sí. Tú tienes un acento así medio raro. Como de madera que cortaron y no está mal cortada. Pero tienes que ponerla como algo así como súper vintage. Sí, ese es el flow. Esa es la madera que suena. Digo, me gusta ese flow, Paco. Me gusta esa descripción de mí. Viste. Y vale así. Soy madera bien cortada, Paco. Pero mal cortada con splinters. Pero, you know, vieja, pero no vieja. Sí, pero se ve cool. Pero se ve cool. Diferente, como de moda. Sí, soy como extraño. Qué sé yo. Esa camisa es drifted, ¿verdad? Esta me la compró mi espacita. Alguien murió en esa camisa of a cocaine overdose. Sin duda. Sin duda. No, míralo, míralo. Así que no la vuelas mucho porque quién sabe. Déjame meterme en full character. Ahora sí, ahora sí. Ahora vamos a meter. A ver, vamos a ver. Esto es un personaje. Esta es la persona que usaba esta camisa antes. Ese es el personaje. Y se llamaba... ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido? El primero, el primero. Vividson. Vividson. Este era Richard Vividson. Que se murió en la camisa esta. Ok. Ok, ya estábamos... Este es el personaje. Estamos creando el personaje. Y yo soy la persona que mató a Richard Vividson. Ok. Y tú... Exacto. Dick Vividson. Dick Vividson. That sounds like a dick cream. Oh, shit, I love it. Eso suena como una crema cuando te lastimas el pene. Anyway. Y este es Rick Vividson. Y estaba tomando el agua. Y yo te acabo de envenenar el agua. Y estamos tomando... Y este es un podcast. Pero no es un podcast. Esto era en los 70's. Y estábamos hablando normal. Me acabo de envenenar. Y te acabas de envenenar. Pero toma tiempo. Toma tiempo. Que todo es como 5 minutos para que me muera. Ok. ¿Y por qué me quieres matar? ¿Por qué me caes mal? ¿Qué te hice, brother? ¿Qué carajo? ¿Te debo plata? Nada. Porque creíste que era venezolano. Y después me insultaste. O sea, te sentiste ofendido. Ofendidísimo. Porque le fallé a México. Le fallé a Cuba. Y te llamé. No, tú eres un venezolano más. Exacto. Y ahora merezco la muerte. Exacto. Y tú, siendo venezolano, al mismo tiempo eras alemán. Y me estabas mintiendo a mí. Entonces esto es como... Esta mierda. Esto está... Como tipo... Así como Inglourious Basterds. Algo así. Esto está muy 007. Ajá. Te acabo de envenenar. ¿Te acabo de envenenar? Exacto. ¡Ah! Te quito la camisa. Después la vendo para Goodwill y ya. Scene. ¡Ah! ¡Vengo a revivir! ¡Vengo a revivir! Para eso fueron los lentes. Cuando hay que actuar, se fueron los lentes. Tremendo, tremendo acting, brother. Funny story. ¿Cuál? Carlos, cuando me conoció... Habla con Carlos, porque mientras tú cuentas la historia, yo voy a estar leyendo mis notas. Pico, háblale a Carlos. No me hables a mí. No, le estoy diciendo a ti. Pero ¿por qué a mí? Porque Carlos sabe esta historia, coño. Y te estoy diciendo la historia a ti. Bueno, no sé lo que va a decir, pero a ver, me imagino. ¿Para oler mis notas mientras tú me hablas? A ver, un momento para que Ricardo lea sus notas. Dale, dale, dale. Un momentico de silencio, por favor. Dime, dime, dime. Mientras Ricardo ve la tarea que hubiera hecho ayer, pero en vez se quedó... ¿Qué estábamos haciendo? Hasta la noche jugando a Nintendo, como un niñito. Dude, dude. Ah, ok. Estaba como hasta acá. O sea, no hiciste otra tarea como niño así. Tu esposo no te dijo nada tampoco. Nada de esto tiene sentido, porque lo escribí como a las 2 de la mañana. Yo quiero leer yo mismo las notas mías y quiero decir... O sea, yo no entiendo nada. Yo voy a preguntarme qué es lo que hiciste. Pero a ver, ¿qué es lo que ibas a decir, Pico, antes de empezar? Ey, yo te conozco. ¿Qué pasó? ¿Yo te dije eso a ti? Hice un casting para Toyota y tú tienes que usar una mierda. Eso es lo que era. Tengo que... Eso fue en 2019. 2018, 2019. Y luego... Estabas más gordito en ese entonces, Carlos. ¡Wow! Porque me acuerdo de la descripción. Tenía que ser un actor gordito. Porque... ¡Eran dos gorditos compitiendo por el rol! Sí, es verdad. Bueno, yo no tenía barba. No, ¿qué fue lo que era? Sí, era... El casting era para Toyota. Y lo decía, gordito. Y decía, tienes que ser gordito. Lo decían. Exacto. Tienes que ser gordito, con cachetitos así bien. Amigo, amigo, por alguna razón te tocó el rol, Paco. Obvio. No, y le fue bien, y le fue bien. Ese fue mi primer casting que yo hice cuando me firmaron a la agencia con la que estoy. Fue el primer casting que era de Toyota. Y era como un tipo que era como el Toyotatón. Algo así fue. Exacto. Y que si te ganabas... ¿Qué era? No me acuerdo cuál. Una apuesta entre amigos. Bueno, a ti te tocó, así que te lo sabes mejor que yo, obvio. Ridículo, Paco, ridículo. Ah, con una apuesta. Lo querían rasurar, weón. Y yo tenía pelo largo y la barba grata. No, es que Pico siempre es un peludo. Y se dejó rasurar. No, tú lo más loco. Y sabes que voy a poner ese clip, porque tengo los videos en el teléfono. Así usa, lo usa. El primer día que Pico llegó a la oficina. Calvo. Bro, es que yo no sabía quién era este tipo, men. Pero no te pusiste gorra de nada. Primero que parecía al vino. Porque esa parte del cuerpo no había visto luz en toda su vida. Y de repente llega este pana que tiene dos colores en la cara. Porque tiene el color de aquí y el color de acá. Y después la cabeza pelada. Exacto, imagínate. No, diferente. Era un district meeting. Estaban todos los entes de Univision. Todos, todos. Estaban toda la gente de nuestro trabajo antes. La gente. No digan. No digan dónde está. Pero qué importa. Claro que sí podemos. Si no estamos hablando pana. Nosotros trabajábamos en una compañía. Compañía, sí. En una compañía muy compañera. En algún lado nos tocó aprender todo esto. Tengo que contar las cosas como son, Paco. Cuando yo tenga mi biografía en Wikipedia, va a salir. Ricardo trabajó. Este segmento ha sido patrocinado por Miami Art Institute, que ya no está abierto. Ok, muy bien. Qué bien que mi título de universidad. Esa universidad me robó mis billetes, bro. A muchos, a muchos. Desgraciada universidad, bro. No, pero sabes que a mí me pasó. Ese comercial pasó y no me tocó. Pero después, hace unos meses después de eso, me tocó otra audición para Toyota. Y fue el primer comercial que buqué. Y tuve que también raparme la cabeza. ¿Te tocó pelate? Ah, porque seguían con la temática. No tenían nada que ver. Pero en Toyota, era como que... No me acuerdo cuál era el... Ah, el RAV4. Era como el tag. Era como hasta las leyendas. Ah, la chupacabra. Ese te tocó, ¿no? No, era... Bueno, yo no era el chupacabra. Yo era el cuco. Se llamaba el personaje. Que era como the boogeyman. Y tuve que, en vez de ponerme el vodcap... El coco. Después de todo el... Esto lo puedes buscar también. Lo puedes poner ahí. Después, en vez de ponerme un vodcap, normal, te has estado todo maquillado. Sí, pero es que... Y me tuvieron... Y me tuvieron... I know. Bro. Y me hicieron, o sea... Ahí raparme la cabeza. Y yo qué cabrajo sabía. Hace cinco años yo decía... Bueno, sí, sí, tengo que... En vez de pedir dinero, como que... Me hubieran pedido dinero. Yo pedí dinero para que me cortaran el pelo. No, pico se ganó unos buenos billetes con ese... Yo pedí un dinero y como que lo pedí y me di cuenta que me pude pedir mucho más. Es lo que me di cuenta de lo fácil que dijeron, sí, en menos de tres segundos. Y en la final, terminaste saliendo de un video que eres irreconocible. O sea, ni siquiera sabes que eres tú. Yo, en el comercial, no sabía que era él. Porque era el chupacabra, era un calvo así en overalls, ¿verdad? Exacto. No se veía así. That's me. Yo no tenía barba. Wow. ¿Te ha tocado salir más comerciales ahora? Sí, bastantes, pero nunca me he tenido que afeitar nada. Bueno, la barba me la tuve que afeitar por un comercial que hice para Mattress Firm. Hace como dos años. Que también me... Porque cuando te sale esa barba, imagínate, lo que está abajo de esa barba, no quiero saber qué es lo que es. Claro, porque eso es piel que lleva guardada, escondida y metida en el closet de hace rato. Eso está crusty, bro. Eso está crusty, está ahí, está así, toda rojita. Esa piel nunca le cae ni cremita, que no se pone en la carita. Tú, Tito, ¿te me imagino qué te haces? Skincare, bro. Este tipo no se hace cero skincare. Claro que sí, mirale la carita esa. No, yo creo que él está blessed y ya, bro. Él está blessed. Tito que está blessed con buena piel, porque yo sí me tengo que echar cremita, bro. Sí, yo igual todo el tiempo. Porque yo soy más dry, bro. Siempre se reseco los codos, los levanto así, parecen dos vainas blancas. Me tengo que echar cremita en los brazos todo el tiempo. ¿A ti no se te resecan los codos? No mucho, o sea, no soy muy codon, pero... No, brother, a mí todo el tiempo se me están resecando los codos. Ese es el nombre del episodio. Codos se resecos. A mí siempre se resecan los codos. Este episodio ha sido patrocinado por Vaseline. Adivínate. Sí. Vaseline, más bien, el nombre... Tu primer apellido suena como un nombre... De una medicina, ¿no? Como que un antiinflamatorio. Compra el antiinflamatorio Vibet-san. Es decir, es cosa reseca. Vibet-san para secos, para codos secos. ¿Sabes que nunca imaginé mi apellido como una medicina? No te preocupes. Pero así pega. Oye, cuando quieras puedes leer las notas. No te preocupes. Carlos, no me digas qué hace, Carlos. No, no, no estoy diciendo. Carlos, yo le estoy buscando el flow a la cosa. Yo le estoy buscando la entrada a la conversación. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Chamo, yo estoy loco porque pregunta cosas de Miami y Verónica siempre me regaña. Dice que yo hablo mucho de Miami en los podcasts, bro. Pero yo soy un Trio 5 orgulloso, hermano. Yo también lo soy. No te preocupes. Yo soy súper fiebrudo. Yo soy súper fiebrudo. Yo cuando traigo gente a mi podcast siempre quiero hablar de la ciudad, brother. Pero siento que ya lo tengo muy... No te preocupes triste. Sí, me pongo un poco triste. Además que siento que tú eres súper Trio 5. Es que lo soy, pero también todo el mundo puede ser su... Yo quiero ser Trio 5. Es que lo eres. O sea, yo quiero salir al mundo y que la gente sepa... Oye, este pana es del Trio 5, del 3-0-5. No hay necesidad de decirlo mucho. No, 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 no. Hay que dejar que se vea solo, sin forzarlo. Que la gente lo vea y diga, wow. Pero claro, si la gente no te conoce, si nos descubren este video en los YouTubes... Para que la gente sepa... Esto es para que todo el mundo sepa que nosotros somos Real Trio 5 for Miami. ¿Y cómo puedes probar eso? Oh, oh, ya va. Dame chaza porque yo tengo también que quitarme esto. Oh, oh, oh. ¿Cómo queda? Trio 5, ¿no? Trio 5. ¿Cómo es? Pero tú lo estabas haciendo más gangster. Puedes hacerlo así. Así, que es 3-0-5. I don't know where the camera... There I go. ¿Y tú haces un fly? No, no tienes que un fly, pero tú puedes. ¿Cómo no puedes hacer un fly? Dale, haz un fly. Me estoy sintiendo como... O puedes hacerlo así. Y ya. Trio 5. Trio 5, bro. Hasta la muerte. Ya va a salir este con un... ¿Qué es eso? ¿Ese es el nuevo? Ese es que sí Westchester, qué sé yo, bro. Nadie. Eso es lame, bro. Oh, es tan lame. Yo tengo 786. Me too. Me too. También. Es ok. No, pero igual. Somos 3-0-5 de sangre. Me lo dieron en el año 2000, Ricardo. ¿Cuál? ¿El tuyo? ¿Cuál es tu hood, brother? ¿Cuál es tu hood? Bueno, yo me crié en Hialeah. ¿No te criaste donde se crió el béisbolista este? Que él creció en Kendall también. ¿No era... ¿Quién? Alex Rodriguez. ¿En el hood? Ese tipo nació en un tremendo hood, bro. En Kendall. Sí, tremendo. En el hood. Kendall la inflomo. Ponlo en perspective. En esa época... Puede ser que hubiera sido... Griselda estaba... Es verdad. Miami antes era tremendo gangster, bro. Sí. Es verdad. En el Dayland robaron un montón de veces. Ahí hubo tiroteo. Sí, sí, sí. ¿Pero a qué época fue eso? 70's. 70's, 80's, ¿no? Los drogas. Imagino. Tony Montana stuff. Damn. Bueno, mi vecindario, esta calle, hace 10 años. No nos tenemos que ir muy lejos. Esto estaba full de prostituta. Ey, nada malo con la prostituta. Nada malo con la prostituta. Bro, a ver, cada quien sí tiene que hacer su billetico. Búsquense la manera. Aquí no estamos en contra del hustle. Bro, haz lo que tengas que hacer. En Miami tienes que tener otro trabajo para sobrevivir. No hay problema. Haz lo que tengas que hacer. Yo algún día tal vez me toque, tú sabes, a doblarme. Pero todavía no me ha tocado. Ojalá. Gracias, vida. Gracias, vida. Bro, porque había plomo. En esta calle había plomo. Miami era un lugar peligroso. Miami es bueno. ¿Pero a ti te tocó plomo en tus hoods? No había plomo, ¿verdad? No. Bueno, en Hialeah, tú sabes lo que... Yo viví, yo vine para acá en el 2004. Y viví en Hialeah por como dos años. Y después no fuimos para Miami Lakes. Y viví en Miami Lakes casi el resto de cuando viví en Miami. Y después no fuimos para Pembroke Pines. Y ahorita he ido por Crow Gables. Ay, qué rico. Has ido subiendo de estatus social. Subiendo estatus poco a poco. Bro, sí. Dejame ir para Pembroke Pines. Se quedaron ahí en Rua. Empezamos aquí. Estamos aquí. Ya estamos por el mitad del camino. Ok, ya Crow Gables puede estar top. Ya está. No, pero no estoy ahí en el top de Crow Gables. ¿Qué vas a decir? Miami Lakes es fancy, Riqui. Ay, no, por favor. Este tipo cree que de verdad que Miami Lakes es como... No, bro. Es fancy. Es que Miami Lakes es fancy. No es fancy. Miami Lakes es como, vamos a decir... Está lindo. Está bonito. Es como comprarte, no sé, un Rolex falso. Sí, sí. En mi opinión. As a Miami Lakes resident, I'm offended. I'm honest. Yo vivía ahí mucho tiempo. Imagínate. Sé lo que somos. Esas casas costaban 50 mil pesos cuando las sacaron, bro. Ahora las quieren vender por un millón. Pero eso es una casa de 50 mil dólares, bro. Por favor. Jamás. Esa área siempre era cara. ¿Cuánto pagó el abuelito por la casa? Bastante. ¿Como 100 mil pesos? No, como 250 mil. En los 80 es bastante dinero. ¿Y qué grande es la casa? ¿Qué grande es la casa? Es grande. No. Son mansioncitas. No, son grandes. Es grande. Sí, sí, sí. Miami Lakes has nice houses. Es como el Coral Gables del norte. El Coral Gables de Jailalía. De Jailalía. Ok, me entiendo. ¿Y el Coral Gables es de Coral Gables de qué? De la ciudad de Miami. No, yo desde que crucé la y 95 al este, yo más nunca regresé. Sí, no, entiendo. Más nunca, hermano. Entiendo. Nosotros empezamos justamente en este vecindario en el 2017 cuando estaba medio medio y nos mudamos aquí a unas callecitas, una casa chiquitica. Ese fue el primer lugar que tuve con mi esposa. Muy especial para mí porque, ¿sabes? Ahí nos... Y ahora nos amamos. Y ahora el amor es infinito. Imagínate. Ese fue el lugar de... Y ahora le estás haciendo maldito pocas en su apartamento. Ahora vengo y le coñete a la casa. ¡Qué amor tan lindo! Ahora le dejo todo hecho mierda. La casa sucia. Me traigo a pico. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Pero, sí, bro. ¡Qué bueno! Entonces, te viniste chiquito. Tenías que, como... 10 años. 10 años. ¿Y cómo estuvo el clash ahí? ¿Te tocó? ¿Qué colegio fuiste? Bueno, fui... Cuando llegué, llegué en quinto grado. Llegué. Empezando quinto grado aquí. Y, obviamente, nunca pasé ni elementary ni kindergarten ni nada. Entonces, estaba muy como... Tipo outsider, obviamente. Y estaba... Me pusieron en clases de ESOL. Ajá. Que... Tú también... ¿Funciona esa vaina? ¿Lo de clases de ESOL? Bueno, no sé si funciona porque, la verdad... Las clases de ESOL son clases para estudiantes que no saben inglés. Pero los que enseñan las clases de ESOL son maestros que saben menos inglés que los estudiantes. Siempre. Entonces... Eso es muy curioso. Que los profesores de inglés nunca dan inglés, bro. Eso que... No, te piensas como clase de ESOL para aprender inglés y ellas ni saben ni eso. Tienen que decirle, mira, mi amor. Por favor, quédate después de la clase para enseñarte tú. Y le estás hablando con la maestra. O sea, es muy interesante las clases de ESOL. Pero sí, me pasé por ESOL. Yo aprendí un poquitico de inglés en México. Pero nada. No era lo necesario. Lo básico. Sí, sí, sí. Obvio. Sí. Y nada. Después me seguí... ¿Cuál fue la...? El high school. Fui a José Martín Middle School. Por sexto grado que en Jallalía. Después Lawland Childs Middle School. Que es Miami Lakes. Ajá. Y en Lawland Childs me pusieron como en clases de gifted. Ajá. De... Coño, inteligente. Sí. Pero acá no es inteligente, pico. Sí, parecía. ¡Woo! Saben los exámenes. Pero no sé. Bravo por la gente con IQ. Porque yo me metí en clases de gifted y dije, no, marico. Yo soy... Yo soy un ref. O sea, yo soy un tipo. Un crack. Un cráneo el tipo. No, ni siquiera. No, no, no. Ni siquiera. No, no. No, no. Era mentira. No, no. Yo... I belong with the immigrants. Es lo que yo decía. Yo literalmente estaba aquí como... O sea, que te escabulliste por el sistema y terminaste donde no tenías que estar. Sí, como que ay, que yo termino por acá. Sí, no, no. Carajo. Es como mudarse de Jallalía a, no sé, Boca Ratón. Tú lo que querías era chiste. Tú lo que querías era chiste y joder y... Exacto. Y estos eran como que, uy, no sé qué, no sé cuánto. Todos se tomaron en serio. You got to pass the AP. Ahí fue cuando descubriste que eras gracioso, Carlos. ¿Quién te dijo a ti que tú eres chiste? Creo que sí. ¿Quién te confirmó? ¿Qué confirmó en esta vida? ¿Qué te dijo? Ok, I'm funny. Like, I get it. Like, I get it. I got this. No sé. Mi familia, yo siempre como lo traté de ser... Jodiendo todo el tiempo en la... Yo siempre estaba tratando como de... Siempre me gustó... Siempre me gustó burlarme de mi papá. Siempre de chiquito me burlaba de él. Y él se burlaba de mí también, obviamente. Entonces teníamos... Mi papá se burlaba de mí. Yo no me burlaba de mí. Mi papá se burlaba de mí. Sí, bro. Siempre me decía que yo estaba muy gordito, bro. Bueno, sí. Eso mis papás todavía me lo dicen, pero... ¿No te duele? ¿No te duele? Obviamente que duele. ¿Por qué los papás creen que es tan fácil? No, que mi hijo está gordo. Yo, bro, eso duele. Obviamente que duele. Papá, yo estoy trabajando en mi imagen. Por favor, dame tiempo. ¿Tienes con dieta, coño? ¿Por qué dieta? Mi mamá me decía, bro, lo siento, mami y papi, que estoy echando tremendos chismes. No te preocupes, yo también me he tomado chismes. Mi mamá me decía, mi mamá me decía, hijo, a tu papá no le gusta la gente gorda. Y tú estabas gordito. Yo estaba gordo, bro. Yo estaba... Yo era una pelota, bro. Y yo trajo un matizado. Y, hombre, es por mí, es por tu papá. Tu mamá estaba como rompiendo contigo como hijo de mi y tu papá. Y yo, te lo juro, bro, que me llevaron para nutricionista. Me pusieron a dieta. Tenía como 13 años. ¿13 años cuando pasó eso? Es que estabas pelota, estabas bien, pelota. No, pero estabas, imagínate. Pelota, bro. Tienes unos cachetes. Ahora estás bate, bate. No, ya. Eso es ahorita. Eso ya es de viejo. Porque también en mis early 20s también estaba como hinchadito. Tico chobby. Hinchadito, no, que estás así. No, yo siempre también soy que... Siempre crecí como tipo chobby, tipo gordito. Sí. Mi mamá nunca me... Pero nunca me decía chobby, nunca me decía gordito. Mi mamá siempre me llamaba como fuerte. Yo siempre era fuerte. Sí, güey, qué buena mamá. Carajo. Si mi mamá me hubiera dicho, no, hijo, tú no estás gordo. Lo que estás es compuesto. Yo estaba troncudo. ¿Estás comiendo bien, bro? Mi mamá decía así, no, mi hijo está troncudo. Sí, sí, sí. Mírale los muslos. Mírale esos muslos. Mi familia come bien. Exacto. Si tú vas a mi casa, mis hijos están alimentados. Sí, esto no es que ya no estamos en comunismo. Para eso vas a comer bien. No, no, mi mamá. No, a tu papá no le gustan los gordos. Qué cosa más grande. No, 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 no. Es que mis papás en ese momento también estaban gordos. Entonces estaba mejor la cosa. Pero yo por eso que digo, el mundo está como está. Porque la generación de nuestros padres eran savages. Claro. Esa gente, feelings. Depresión. Ah, no, que estás triste. Todo más stand-up es de mi mamá. Cada vez que mi mamá me dice, ¿Estás gordo, chavalo? Every fucking time. No te doy un break nunca. Every time. No es que así son. Lo que pasa es que la diferencia es, a mí me dijeron, ¿Estás gordo? Y me puse flaco. Me vas a decir gordo. Este, yo, ¿Estás gordo? Baja a ver, gordo, que voy a estar. Mira, acaba de pasar. Por favor, música. Lo baté, lo baté. Música triste. Dice, ay, Carlos, mi mamá me decía gordo. Pico, you fat fuck. What the fuck? Aprendió de su papá. Aprendió de su papá. Es que eso es lo más rico cuando no bajas de peso. ¿Qué te estoy diciendo? Esa es la porquera. Cuando no bajas de peso, lo mejor es como decir, coño, ¿Viste que gordos es este tipo? O sea, eso es lo mejor. De bajar de peso, bro. Te lo juro. No es que te quede mejor la ropa, no. Esto es lo mejor. Tengo que seguir alimentándome de esta idea, Pico, de que yo estoy flaco, bro. Claro. Tengo que humillarte, Pico, un poquito. Ay, no, mentira. Pico, yo te quiero mucho, yo te quiero mucho. Y una vez le dije a Pico, bro, y me salió del corazón, coño, Pico, cuídate. Yo quiero que tú me llegues cuando yo estoy viejo, bro. Yo quiero estar contigo, viejo. Y Pico, bro, se puso emotional. Pico de fuck. Se puso emotional, bro. Y se empezó a comer. No, mentira. Quiero que sepan que el buen podcast le gusta a todos los cuerpos, a todas las figuras. Queremos a todo el mundo. Quiero discriminar. Con barba, sin barba, con pelo, sin pelo, lo que sea. Si te falta una pierna, un brazo, bro, ven para acá. Mejor todavía. Ven aquí, estamos todos, todos estamos descoñetados. El problema mío es que yo me comparo con la gente en el programa 600 Pound Life. Ah, eso es tu meta, obviamente. Estoy bien. No, la meta de ellos es estar así. Pico, te puedo informar que es una muy mala referencia para donde quieres llegar, Pico. No te puedes estar comparando con 600 Pound, Pico. Es verdad. Es como tú decirte, no, no estoy flaco. Este tipo está en la calle que está allá. Este tipo se va a la gente más pobrecita. Como que esa gente, coño, eso es un problema mental. Claro. Es difícil superarlo. Es una adicción. Es una adicción, lo es. Sí. Somos, hey, fui gordo, coño, hello. No, no, no. Eso es verdad. Sí. La comida es la más adicta, sin duda. Es difícil, Paco. A mí me encantaba la comida chatarra de chiquito. Me fascinaba, bro. Sí, bro. Cuando veníamos de vacaciones de Estados Unidos, que tú descubres que venden una hamburguesa a un dólar. No, así todo el mundo cambia. Cuando tú descubres que tú puedes jamarte. A mí me encantaba de chiquito guardar los singles porque me sentía rico. Ya, coño, tenía la cartera así gorda, ¿no? Sí, sí, sí. En vez de como se iba a ir a un strip club, era ir a McDonald's. Sí, sí, sí. El reverso, era ir a comer, bro. Y yo tenía esa cartera gorda. Y yo contaba, era cuántas hamburguesas me iba a comer. O me tocan siete, vale. Tú, yo te lo juro que cuando veníamos de vacaciones, que es que venezolano era muy común venir a Miami. Siempre, muy común, muy común. Sí, 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 sí. Normal, no era nada del otro mundo. En Venezuela había billetes, hermano. Pero ¿cuánto costaban las hamburguesas? Hay McDonald's en Venezuela, ¿no? Pero no existía el dólar menu. No existía el dólar menu. No existía, no, no, no. McFlorite tampoco existía. Ni el bolívar menu. O sea, había nada, bro. No había un carajo. No, no había Chaves menu, no había Maduro menu, nada. Bueno, ahora sí hay Chaves menu, Maduro menu. No, no, no. Cuando Maduro entró, se acabaron los menu. No hay menú. Hay carne, no hay más nada. Cuando la vaina se puso pelúa con Maduro, vendían yuca en McDonald's. Imagínate tú. Empezaron a vender yuca. Pero yuca frita. Yuca frita, porque no llegaban los fries. Wow, bro. Pero eso es rico también, la verdad. Yuca frita en un McDonald's. Pero... Shout out to Pollo Tropical. Shout out to Pollo Tropical. Shout out. Hey, if you want to sponsor us, bro. This is all the free sponsors that we're giving away. Toyota, Pollo Tropical. Vamos a entrar otro sponsor que le encanta a Ricky, que lo invitaba y decía, Ricky, vamos a ir a este lugar que está en Miami. A la gente de Miami le encanta. Vamos, porque en lunch tienen un tremendo menu. Y me dice, esta comida es de camioneros. ¿Cómo se llama el lugar? Ay, Dios mío. Esto es súper polémico. Y va a ser muy polémico con la gente de Miami. Vamos a ver qué vas a decir, bro. Porque puede vas a insultarme. ¿Tú vas a estar súper insultado? No, puede ser que no. Porque puede ser. Yo soy una persona así, tío. Tío, pero también entiendo. No, no. La ironía de lo que son. Esto va a ser una tiradera. Vas a tener haters. Te van a poner en Miami. Claro, contenido. En Miami New Times. Mira, lo importante es entender que las opiniones son aceptadas por la gente. Lo importante es saber que si tú tienes una opinión, expresa la verdad. Y no debería haber repercusiones por tú expresar lo que sea. Porque esto es América. Te vas a decir. Muy bien. La águila. Tú y no falla, pero la águila. Me gusta. Yo tengo una opinión muy heavy en contra de Flanagan. Súper. Oh, wow. Ay, brother, ofendido. Ya este tipo está ofendido. Ya, cara, se va a parar y se va a ir. Es que, es que, no es que, no es que estoy ofendido. Entiendo tu punto de vista, pero no creo que lo has, que lo has capturado, que has estado en Flanagan de manera tal de la que tienes que estar en Flanagan. Uno va, uno no va a Flanagan esperando algo. A pasar un rato comovedor, si no es como. Tienes que sentirte como, lo que estoy haciendo no es correcto, pero lo estamos haciendo juntos. ¿Me entiendes? Yo sentía, yo sentía eso en Chilis. Ok, bueno, bueno. No, pero es que Flanagan es a un nivel diferente. Exacto. En Chilis la comí. Chilis y después Flanagan, bro. No. No, para mí, ¿qué comiste en Flanagan? ¿Cuántas veces has comido en Flanagan? En una hamburguesa. Ricky, primero de todo, las hamburguesas son de 10 o 11. Literal. Comí las alitas, las alitas. Las alitas son unas cosas más ricas. Es muy ricas las alitas. Pero, a ver, a ver. ¿Qué comiste? Hold on. ¿Estás hablando en serio o lo estás diciendo solo para... Bueno, ponemos al mismo nivel, pues. No, no, no. Puede ser como... Sí, vamos a ir al mismo nivel. Está bien, sí. Fucking Chilis. Ok. Pero, ¿por qué? ¿Qué comes en Chilis que no puedes comer? No, a mí lo que me... ¿Eso es el vibe? ¿Es el vibe o es el... Ok. Yo entré a Flanagan's, brother. Y te lo juro que había gente que se veían tristes, brother. Mira, era oscuro. Primero que era oscuro. Ok. No había nada de ambientación. Es un bar. Todas las ventanas... Pero ya voy. Yo necesito contar mi experiencia. Cuenta tu experiencia. Te voy a dejar. Y sin filtro. ¿Ok? Está bien. Necesito más agua, Ricky. No me importa. Te voy a decir para que sepas. Dale, voy a... Cuenta. Flanagan's estaba oscuro. ¿Ok? La gente se veía triste. Ok. ¿Me entiendes? Yo también siento porque, coño, es un presupuesto. Entonces, la gente va ahí. Y yo quiero hacerme una cita. Quiero salir conmigo mismo. Estaba ahí sentado. Ok. Y yo dije... Ok. Y yo decía, bro, esto es como un Miller's. Esto es como un L House. Es lo mismo que un L House. ¿Sabes? Como que barcitos y cabezas cervezas. Que lo gozo. Si es para tomar birra, te entiendo. Vamos para Flanagan's. Pero, no sé. Me pareció como medio Dungey. Ok. ¿Terminaste? Sí. Ok. A esa gente que viste triste, ¿la viste sola? ¿Estuvan solas en el bar? Estaban hablando... No, se veían todos muy acompañados. Muy acompañados, ¿verdad? Entonces, todos estaban tristes juntos. ¿Y qué tenían en medio de esa mesa? Habían alitas, había hamburguesas. Llegaba una mesera súper simpática. Hablaban súper bien inglés también en los Flanagan's. Y ¿sabes qué también hablaban? Bien español. Español, inglés bien hablado. Es que Flanagan's es bilingüe también. Muy bilingüe. Es algo que no... Es algo que tienes que entender. Es para todo el mundo. Es para todo el mundo. Exacto. Y no tienes que comerte ni las alitas ni la hamburguesa. Coño, a mí la hamburguesa no me gustó. A mí la hamburguesa no me gustó. Puede ser que la hamburguesa no me gustó. No me gustó. Pero las... ¿Cómo se llama? Ribs en español. ¿Cómo se llama? Las costillas. Las costillas. Las costillas de Flanagan's son excelentes. Son ricas. El... The shrimp thing. What's the shrimp thing called? The appetizer. I don't know. No, no, no. Mira, ¿sabes que yo te puedo decir algo? Yo te puedo decir lo que mejor... El camarón es eso que está diciendo. Mira, lo que mejor me define... Estoy terminando, por favor. Los camarones. No, las alitas aparte están bien ricas. No de frozen food, cargo. No, no, no. Eso lo sacan del freezer. No, 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 no. Ahí está el señor Flanagan's trabajando ahí atrás. Muy duro para darte tu comida. ¡Claro que no! Así que, por favor, no les faltes al respeto al señor Flanagan's. Creo que él murió, pero los hijos están ahí todos. Bueno, exacto. En todos los Flanagan's hay un hijo Flanagan. Hay un hijo. Trabajando. Es que es diferente. No es que el vibe es diferente, en serio. Un cheese es muy corporate. Es verdad. En Flanagan's todos y pueden hacer... Y está súper treated. Y está todo. Sí, sí, sí. Todo es súper rico. Porque Ricky no se dio cuenta que es un mom and pop de South Florida. Exacto. Se empezó de algo así y terminó algo un poquito así. Porque solo está en South Florida. ¿Dónde está el OG? ¿Dónde está el OG location? Creo que es el de Coconut Grove. El OG es en Coconut Grove. O en Coconut Grove, that one. Mi esposa y yo usamos dates ahí cuando nos metimos. A ese, a ese sí me gustaría ir. A ese, a ese sí. ¿A cuál fuiste? No, al del Kendall, qué sé yo, los que están por ahí. El Doral. Tú sabes, el Doral que está al lado de Walmart. Creo que está al lado de Walmart, ¿no? Es el Doral. El Doral. Sí, ese no es el... Ah, será que fui al... Me llevaste al peor, bro. Yo creo que... Sí, claro. Eso fue lo que pasó, pendejo. Puede ser. Te voy a decir cuáles son los top three Flanagan's, yo creo que mi opinión. El de Coconut Grove, Coral Gables. El de Hialeah. ¡Paco! Ironically. El de Hialeah. Y siempre así. Y esto es algo un poquito controversial. Ajá. Pero el de Pembroke Pines, no el nuevo, el viejo, el original, es uno de los mejores Flanagan's. Esos son los tres mejores Flanagan's. Pico, ¿por qué tú me llevaste para el de Doral entonces? Porque estaban cerca, me imagino. Porque estaban cerca del trabajo. Ese estaba súper triste, bro. Me imagino que sí, y entiendo por qué. Pero entiendes mi punto de vista. Es que el Doral, cuando te sientas a verlo, es un lugar triste. Es tristísimo. O sea, los venezolanos que se quedaron en el Doral y que se fueron al Doral y no se mudaron al Doral. Mira, el venezolano dijo, el venezolano dijo, yo me voy a agarrar un área de la ciudad. Exacto. Que sea súper barata. Exacto. Pero quiero estar rodeado de puros warehouses. Puros warehouses. Quiero ir a comprar... Y de warehouse que adentro está en una oficina entera, pero están hechos en warehouse. Quiero ir a CVS, pero me va a tomar 20 minutos. Exacto. Está a dos cuadras, pero... Pero el tráfico está horrible. No hay ningún tipo de highway, no hay ninguna cosa... Brother, venden casas de más de un millón de dólares al lado del basurero. Es verdad. Es que es verdad. Es que es verdad. Yo me estaba divirtiendo. Yo estaba rosteando la ciudad. ¡Rico! Lo está sacando del pecho. Creo que lo tenía guardado. Es que tú estás hablando mierda de lo mal que huele y la afuera de esta casa huele horrible. Yo no sé qué es el olorcito ese que te cocinó algo. No es tú. No eres tú. No es el apartamento. Estaban cocinando un colipón. Yo sé que estaban cocinando allá que la verdad olía como doral. Olía doral, bro. Ey, pero afuera no. No, no. Aquí está bien. No, fuera olía rico. Olía como un perfumito de Hotel Boutique. Esto medio rarito. Sí, sí, sí. El hotel Boutique. Es el sage. Es el sage. Sí, que prendimos un montecito ahí. Pero no el monte que la gente cree. No, ese monte no lo estamos... Eso es después. Me imagino. Eso espero. No, no, no. Vamos a verlo. Take three. Move on. Here we go. Boom. Carlos, ¿quieres un snackcito? ¿Quieres como algo? ¿Qué me pueden ofrecer? Tenemos galletitas. No sé. Bueno, yo sé. En algo que puedo siempre confiar. Aunque no. En una persona como Pico, como yo. Es que me va a traer el mejor snack. Lo único es que no compramos fritanguita. No hay pastelito porque estoy mal de las alboritas. ¿Sabes lo que yo quería? Wings de Flanagan's. Pero alguien, pero, pero... Pero... No, no, no prometo nada. Yo... Pero parece que en esta casa no se respeta lo que es bueno. Yo no creo que vaya... Es el buen podcast, pero no se respeta los buenos wings. Es que en el buen podcast se comen buenas alitas. Ah, wow. No puedo creerte tú con esto. Wow. ¿Muerde, muerde? No, no. ¿Tú sabes que yo tendría tequeños en la mesa si pudiera? 24-7. Eso sería... La verdad, hubiera... ¿Tú sabes que yo tuve un pan aquí en el podcast que dijo... Que él pensaba que los tequeños eran cubanos? ¿Quién te dijo eso? Coño, los tequeños son venezolanos. ¿Cómo la arepa es venezolana también? Exacto. O bueno, si le dices eso al colombiano... No, no, no. Ellos no tienen caso. Ellos podrán decir lo que ellos quieran. Pero en verdad es que no tienen un caso. ¿En serio? ¿No crees? ¿No tienen evidencia? ¿Y los venezolanos sí? Claro. ¿Cuál es la evidencia venezolana? ¿Cuál es la evidencia? Yo no sé. Pero buscan. Mira, la evidencia está aquí a buscar. Está ahí, está ahí. Pero la evidencia está ahí, bro. Exacto. Hay unas fotos así de Cristóbal Colón llegando. Y están unos indígenas ofreciéndoles arepas. Arepas, bro. Las arepitas ahí a los colonizadores. Imagínate, no digas que es Cristóbal Colón porque si no van a decir. No, eso es falso. According to this internet, who invented the arepas? Also, si uno está buscando cosas de arepas y está en inglés, maybe not under... No, no. Sí, puede ser. Aquí hay unas fotos de los indígenas y aquí hay una... ¿Qué dice? No, qué dice. Dilo, dilo. Bueno, yo tengo la teoría. Por años, ha habido un debate controversial entre colombianos y venezuelanos. Who came up with the famous arepa. Si dices Colombia, yo no publico esta parte para que sepa. Es para más de lo que cortaremos. No, de bola. En Colombia, la primera existencia de la existencia de corno date de vuelta a 3.000 años hace. Pero en Venezuela, solo 2.800. Riqui... Ajá, pero ¿qué quiere? Eso no dice nada. Eso no explica nada. Sí, eso no dice mucho. Ok, usar el maíz es una cosa. Hacer una arepa es otra. Y arepa es dirt. Porque si es por eso en México lobranos ha usado maíz, bro. Me imagínate. Y lo bueno porque hicieron para las tortillas en vez de arepa. O sea, ahí estaban los dinosaurios y los carajos ahí moliendo maíz. O sea, en México. No, 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 sin duda. Ahí te comías tacos de dinosaurios en México. A ver, ¿quién dice? Oh, oh. No es ni de Colombia ni de Venezuela. Se comía en esta región de América en ambas regiones. Era los indígenas. Un exitor venezolana, Estrada Cueva. O sea, de Native Americans. Yeah. Wow. Era de los indígenas. Claro, sí, eso es comida. Y después los colonizadores llegaron y dijeron, qué cosa más rica. Y le empezaron a meter mierda. Claro. Claro. Y después dijeron, esto es mío. Like a colonizer, Ricky. ¿Tú sabes que uno podría...? Irónicamente como colonizer. Así empiezan las guerras. Es verdad. Y yo estoy en contra de las guerras. Yo también. ¿Por qué nos ponemos con esa paja que si la arepa es tú y la arepa es mía? Bro, es la arepa es de todos. La verdad, pero acuérdate que tú fuiste el que empezó esta guerra. Es verdad. Así que... No te gusta, pero te encanta empezarla. No me gusta terminarla, pero me encanta empezarla. Lo que pasa es que yo meto el cuchillo y después lo saco. ¿Qué hizo eso? Y como que empezó a tapar el hueco ahí. Coño, la sangre, bro. Y le metió las costuras ahí. Exacto. Hay que salvarlo. Y la costura está aquí. Ay, ya va. Tengo notas. Mira, mira. Arriba puse Cuba, México. Qué bien. Bueno. Y de todas maneras me preguntaste si era venezolano. Qué bien. Qué interesante. Aquí puse tu nombre. Carlos Hernández. Muy bien escrito. Coño. ¿Qué más tienes ahí? Ay, mira, puse. Mira esta pregunta. A ver, a ver. Mira qué pregunta tan estúpida. Pero vamos a ponerla. No, yo la escucho y la te respondo. Ah, pero es que... A ver. Yuris Bell. ¿Quién es? Wow. Esto es como si fuera un E-True Hollywood Story. Muy bien. Vamos a empezar por ahí sin ninguna. Sin ningún transition. Sin nada. Empezamos con la tercera pregunta que está en sus notas. En vez de empezar por la primera. Ya va, ya va. A ver, a ver. Aquí dice... Transicionar normalmente. Aquí dice Pico tiene que perder peso. Ah, eso la tengo en las veces también. Aquí dice Carlos, no tengo pastelito. Ah, está bien. No te preocupes. Ah, mire. Este está interesante. A ver, dale. Antes de que lleguemos a Yuris Bell. Para empezar, vamos a meternos en el mundo de la comedia. ¿Cuánto nos queda de tiempo? Como cinco minutos. ¿No nos queda de tiempo? Me cuenta la historia de Rafito, por favor. Rafito. Me la haces express. Estoy ready. Boom, boom. Mira, ajá. Vamos a empezar por aquí. Ok. Saben, Carlos es stand-up comedy. Hace comedia en tarima. Bueno, soy stand-up comedian también, pero... Sí, sí. Y yo fui a su show. Yo estuve en tu show, por cierto. ¿Cuál? Con Angelo Colina en Improv. Ah, qué día lo quedé. Sí, sí. Carlos me cayó súper bien. Bueno, gracias. Esa noche estaba hosting. Estaba presentador. Estaba Abelardo, yo, Elena, Daniel. Tremendo, dude, tremendo combo. Sí, eso sí. El colombiano me encantó. Me dio muchísima risa. Daniel. Tú me diste un montón de risa. El que inventó la arepa. Ajá. Ese me dio mucha risa. No, no, perdón. Ya empezamos la guerra. No, 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 no. No voy a terminarla. ¿Me amor, el cuchillo? No, no, no. Ok, no, no. Elena, que es mexicana. Sí, buenísima. Todos eran tremendos. Abelardo. Abelardo, sí. Sí, algún día creo que lo tendré acá. Siempre le dices, ajá. Pero no, termina de llegar. Abelardo, coño, abelardo. Aparece en el show, brother. Vente para acá. ¿Tienes algún ritual antes de que te montes en la tarima, bro? ¿Qué haces tú para quitarte los yuyus de encima antes de montarte en la tarima? Los yuyus. La verdad, usualmente me tomo agua. Agüita, por favor. No tengo ningún ritual. Lo que hago siempre es como me leo mis notas de lo que voy a decir. Trato de como apartarme del grupo por como cinco minutos. Hacer lo mío, saber lo que voy a hacer y después regresar al grupo y hablar paja. Y literalmente estar ahí en el green room con los otros comediantes. Sí. Normalmente conversar y como pensar que no va a pasar nada, que voy a tirarle ahí y voy a darle. Antes era muy diferente. Antes yo me lo tomo y me lo tomo muy en serio, obviamente. Pero me leía eso y estaba como tratando de aprenderlo. Estudiando, practicando. Sí, hizo todo, todo. Pero me di cuenta que la mejor manera es como sabes lo que vas a decir, decide lo que vas a decir desde, no sé, una o dos horas antes por lo menos o trata de decirlo como un día antes como esto es lo que vas a hacer. Practica, no sé qué. Y cuando llegue el momento, disfruta el momento en vez de solo como tú estar todo nervioso, ¿qué vas a decir? Claro, porque si no proyectas, ¿no? Porque eso la gente lo siente demasiado fácil. Y lo notas. Es increíble cuando tú ves a alguien en tarima y le sientes el nervio, sientes que las rodillas te tiemblan. Hay mucha gente que... Y pasa, eso pasa todo el tiempo. Y se sacan rápido. Hay veces que se ha visto que tal vez el primer minuto se está un poquito awkward, pero después tú ves como que transicionan, they feel more comfortable y los tipos ya tienen control del show. Eso pasa, eso pasa todo el tiempo. Le pasa a todo el mundo. Que contigo no lo sentí mucho. Creo que tal vez al principio que era una bobería, pero contigo tú estás... Sí, pues eso... Yo me acuerdo de su show porque, o sea, hacer... No te preocupes, trae la... Sí, mi amor, pasa, pasa. Gracias. Bueno, hacemos salud otra vez sin mirarnos. Entonces, cuando... ¿Qué estaba hablando? Ah, como... Yo empecé a hacer comida en español hace poquito, entonces cuando la hago en inglés es mucho más... Me siento como más cómodo, pero en español a veces como me... Siento que me traba a veces cuando lo estoy... Y por eso es que a veces como... En eso yo me acuerdo que el primer minuto o dos me estaba trabando y después como que dejé que fluya. Que salga, claro. Pero tienes que dejar que fluya. Y dejando que fluya es como no preocupándote mucho, sino... Pero, o sea, ocupándote antes de hacerlo y estar todo listo y después para... Aquí te conectaste con tu inner immigrant. Sí. Conectaste internamente, conectaste con la tierra, te volviste a los tiempos de la raza. Exacto. Aquí estamos todos de la raza, exacto. Aquí estamos con mi gente de la raza venezolana porque eran puros venezolanos. Estábamos en el Doral, estábamos en el Doral. No solo eso, o sea, era la audiencia de Belardo y de Ángelo que son venezolanos. Sí, 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 sí. Que los amo todos porque muchos están aquí también. Que yo creo que a mí no me quieren tanto. A mí Ángelo, yo creo que ahora está un poquito molesto conmigo. No digas eso. Está un poquito molesto. ¿Por qué dices eso? Porque lo tuve aquí en el... Ángelo es una persona muy... No, es increíble. Qué niño tan dulce, bro. ¿Tú sabes cómo lo invité para el show? Pero tú, ¿tú lo conocías de antes? No. Yo me llegué al show, a ese show, con la misión porque ya me habían contado de Ángelo, yo había visto unos videos de él hace tiempo porque él tiene como unos OG videos que son... Sí, son muy buenos. Que ya son parte de la cultura venezolana porque fueron tan éxitos esos videos que él hizo con Joana Haussmann. Sí. Qué golazo ese video, dude. Excelente. Golazo. Esa es la manera que yo sopo de Ángelo. Ese cuando, cuando él sacó el de las aguas, ¿sabes? Que está como que se reconocen dos venezolanos en el teléfono, dude. Eso, como que cambió mi vida. Cuando queda que estamos como en Customer Service o algo así y estaban así muy buenos. Sí, sí, sí. Ahí fue cuando yo me enteré o que aquí viene esta generación venezolana de comediantes que están un poquito más en sintonía cómo se cuentan las historias acá y ya están empezando a agarrar un poquito la cultura americana y la están transformando en algo nuevo y lo están usando para ellos. Están tomando algo prestado que nos ofrece la comedia y el entretenimiento americano porque el entretenimiento americano es muy bueno. Claro. Tiene mucho nivel. Y no, ¿sabes? Disminuyendo las demás. Lo que pasa es que aquí hay billetes, aquí hay recursos. Eso es lo... Y en eso... Y cuando vi ese videito de este pana yo dije, coño, qué cool, qué buena onda. Igual con Johanna. Johanna es otra persona que me encantaría tener en mi podcast algún día. Ojalá. Puede ser, puede ser. Bueno, por esa razón me llegué al show, me compré mi tiki, vaina y dije, coño, quiero ir a ver qué onda. Y Abelardo es mi pana. Abelardo es un amigo también. Ah, bueno. Sí, Abelardo es mi pana y también nunca lo había visto él en stand-up y dije, también quiero ver a Abelardo. Sí, bro, eso es muy bueno. Y yo era el propio así, parado todo awkward. Ahí cuando se acabó el show yo me paré al lado de la tarima y yo estaba solito así. Había un poco de gente, fotos que le autógrafo, que la cámara iba a ir. Ángelo, por favor. Y literalmente, bueno, así como la distancia, Ángelo. Y lo grite, así como que medio, tú sabes, medio contraído. Sí, 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 sí. Y chupo, se coge, ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás, man? Ay, que no se quede, dame lo más. Exacto. Y le dije, bro, vente para mi podcast. ¿Y fue esa misma semana que se vino? Bro, al día siguiente estaba aquí en mi casa. Qué bien. Al día siguiente estaba aquí en la casa. Excelente, brisa. Tremendo tipo. Luego, lo que ahora creo... ¿Y por qué dices que hay polémica? Donde yo creo que yo metí la pata es que solamente le saqué un clip. Pero él te dijo algo. No me dijo nada. Pero ¿cuántos clips usualmente sacas? Yo por episodio estaba sacando al menos tres. Ok, bueno, espero que saques seis del mío. Pero... Y van a ser buenos. Y van a ser buenos clips, Carlos. Eso espero. Porque te he ofrecido muchas cosas, así que si me sacas uno, no me hables. Carlos, ¿sabes que yo voy a ir a ver... Carlos, yo voy a ver tu show en Dania y compré ticket. Ah, bueno, ese es el show de Angelo. Pero yo me vas a tatuar. Y no me gano ningún dinero eso, pero no te preocupes. Coño. Vente el 5 de abril y vente al mío. No, pero ya voy a ver todo ya. ¿Tú te vas a ver? No, 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 porque me vas a ver en inglés el 5 de abril. Ah, porque el Carlos en inglés es otro tipo. Es algo un poquito diferente. Ahí tú estás... Tú no piensas en español cuando estás hablando en inglés. Siempre, siempre. Yo nunca he hecho comida en español porque no puedo. Yo pienso en inglés. Bueno, ha ido cambiando un poco porque obviamente ya con los años y los años y la práctica, ya poco a poco así estoy un poquito más suelto. Ya me sale un poquito... En el inglés. A mí el inglés que me sale súper suelto es el que es un poquito más callejero. A mí me encanta el inglés roto. ¿Cómo así? ¿Qué tal, chico? ¿Qué tal, chico? ¿Qué tal, chico? ¿Qué tal, chico? No, 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 no. Pero yo sueno... Oye, ¿los venezolanos sí se tiran esas palabritas? No, no, no. No ustedes. Yo me acuerdo que mi primo cuando vino empezó... Tirando enward, left and right. Uy, papá. No, pana. Eso es lo que están acostumbrados. Yo llegué aquí y una de las primeras reglas que aprendí es que esa palabra no se usa. Muy bien que lo aprendí. Yo igual se lo dije a mi primo y dije, ¿qué estás haciendo? Respeto, hermano. Por favor. Mira, tendremos nuestra historia, seremos inmigrantes, habríamos cruzado fronteras, pero nosotros nos hemos vivido lo que hay... Gente en este país ha vivido. No tenemos derecho alguno de estar agarrando esas cosas. Pero eso lo entendí muy temprano. Y también a decir que la arepa es tuya porque es de los americanos. La arepa es de todos. La arepa es de todos. ¿Tú sabes qué? La arepa es de América. Es verdad. Es de América. América Latina y América Latina. Se formó en América. En América. Sí, sí, sí. La arepa es de América. Así que en vez de quitar... En Centroamérica son tortilleros. Bueno, sí, porque son toda una cuerda de tortilleros, güey. Y en Cuba son paneros. ¿Y tú sabes qué son en Venezuela? Cachaperos todos. Son toda una cuerda de cachaperos. ¿Qué son cachaperos? Gente que come cachapa. En Venezuela, de manera folclórica, se le habla a las lesbianas, se les dice cachaperas. Ah, bueno. Y en Cuba se les dicen tortilleras. Tortilleras. Qué bien. Que el mundo sigue. El mundo es una cosa. Todo tiene un círculo. ¿Por qué las lesbianas tienen que tener una forma de panqueca? Sí, de panqueca. ¿Por qué las lesbianas son...? Son de maíz. Es lo que son. Porque se doblan y les metes cosas adentro. Bueno, creo que lo describiste muy bien. Creo que es por eso. Ah, porque cuando tú vas a la tortilla para hacer una mujer. Bueno, no sé si eso es algo... Porque cuando tú ves la cachapa con queso y la doblas y la ves de un cierto ángulo. Igual. Puede ser. O sea, creo que estás preguntando algo que ya tú has pensado y lo sabes y lo has entendido y lo has... Así que... Ricky, ¿has ever American Pie en arepas? No. No, 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 no. Eso es lo que sería... Primero, las arepas no son tan grandes. ¡Oye! ¡Tamora! Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Qué bien, brother! Esto está bueno. ¡Upa! ¡Me salió buenísimo! ¡Me salió buenísimo! Anótalo, anótalo, anótalo para la comida. Anótalo ahí. Para la siguiente persona. ¿Qué lo voy a subir? Pipí grande, arepa pequeño. Eso está bueno. ¡Qué pedo! Eso está bueno. ¿Qué coño? Estábamos hablando, brother. Estábamos hablando de tu carrera, bro. Bueno, bueno, bueno. Y estábamos diciendo que el Carlos en inglés, es otro Carlos. Sí, bueno, es que lo que estoy diciendo, igual que Pico también que hace stand-up, yo pienso en inglés más que nada, pero también me crié en México, me crié en español. Entonces, sí, lo que yo hago cuando estoy haciendo comedia, estoy hablando de mi perspectiva, que es como una persona latina, estoy hablando de mi familia, que es latina, pero entonces cuando estás haciendo ese tipo de chistes en español, toca de otra manera, leñado estas cosas, porque es como que estoy hablándolo con mi propia familia cuando lo estoy hablando en español. Cuando lo estoy hablando en inglés, es como si estoy hablando de mi familia. Claro. Cuando lo estoy hablando en español, es como si estoy hablando de ellos. Ellos son parte de mi familia. El chiste también está en tu contra. Algo así, a la misma vez. Exacto, exacto. O sea, tiene un nombre como self-commentary, no sé cómo se llama esa vaina, pero... Deprecating. Self-deprecating, algo así puede ser. Sí, sí, sí. Que esa comedia es muy buena, por eso también me encanta. Sí, pero en español esa comedia no sirve muy bien. Depende de la audiencia, porque si la tiene un poquito más fácil de ofender. Es muy... Sí, es muy... No, queda... No sé, cae medio pesado, en mi opinión. Sí. Basado en lo que yo he visto en stand-up de... Lo que pasa es que yo creo que sí en español tienes que tener... Porque en inglés, tú tienes que tener una inmensa cantidad de confianza en cada cosa que dices. Sí. Porque si le demuestras a la audiencia que eres insensible a algo, te van a comer. Oh, sin duda. Te destrozan. Ah, este pano no tiene la madera, ¿no? Porque se meten con uno en la tarima, te tiran cosas. Este, en español es igual. O sea, por eso me imagino que para ti es un reto si tu día a día siempre es en... Vico, se cortó. Si tu día a día es en inglés y de repente un día te sueltan que tienes que vender un chiste a una audiencia que al otro... En español. ¡Joder! ¡Qué emoción! Es diferente, pero me gusta. Me gusta cuando... Me gusta tardar solo en dos diferentes lemones. ¡Riggy, coño! ¿Somos profesionales? No somos profesionales. Ya, primero, con Ángelo, la cagamos. No grabamos el audio. Y ahora con Carlos nos acabó la miri. ¿No grabaron el audio? Cortamos, cortamos todo. ¿Se acabó? Bueno, corta, corta. No me digas eso. Corta ya. Vivir, sin sentir miedo de vivir feliz. Cantar. ¿Quién es esta canción? No, no sé quién es. Es Héctor Lavoe. ¿Sabes que mis lentes se llaman Lavoe, no? ¿En serio? Mira, sí. Se llaman Lavoe. Este segmento ha sido patrocinado por... Este segmento ha sido patrocinado por... ¿Está bueno? ¿Qué va a divertir? ¿Qué va a divertir? ¿Qué va a divertir? Este es mal de Flanagan. ¿Pero por qué? La gente va a estar ofendida y no va a querer ver tu podcast. Podcast Take 4. ¡Bum! La gente tiene que aceptar la crítica. Es la única manera de crecer y mejorar como humanidad. Es verdad. Como ciudad, como humanidad. La sociedad, si no acepta crítica y feedback, no va para ningún lado. Exacto. Lo mismo pasa con la comedia. Yo a Pico siempre le digo, brother, retírate, y no se retira. Él no acepta consejos. Pico, retírate. Creo que él me dio ese mismo consejo, Carlos. ¿Yo? Mentira, mentira. Qué malo, Carlito. Qué malo. ¿Para qué le dices eso al pobre Pico? No, yo nunca le he dicho eso. No, él nunca le ha dicho eso. Yo lo he pensado, pero no lo he dicho. Yo quiero que sepas que Pico estaba emocionado con tener que ir a Carlos. Él estaba... Pues bueno, Pico, Pico sabe que yo lo respeto. Pico estaba contentísimo. Yo hay mucha gente que me pregunta para hacer podcast. por aquí, podcast por allá. No lo haces con cualquiera, brother. No me dejes que aceptas cualquier invitación. Con que se involucre un venezolano, yo voy a ir. Let's go. Vamos, arriba, Carlos. Porque los venezolanos son gente así, se vuelven fans, se vuelven obsesionados contigo. Es que la cultura... Necesito mucho. Los amo, los amo a los venezolanos. A los venezolanos le encanta, se come el media así. Sí, como que dame, dame, dame. Dame entretenimiento. Estoy aquí en mi couch todos los días. Aquí estoy comiendo tequeño. Estoy deprimido, brother. Es increíble. El capitalismo me tiene aquí todo desbaratado. Aquí estamos, brother. Dame más, dame más, dame más. Dame más, uh. Pasé todo el día haciendo Uber Eats, brother. Estoy cansado, brother. Dame comería. Yo aprendí, me di cuenta de eso con mis primos cuando me di cuenta de eso. A ver, hey, te voy a hacer una vaina, man. Dime la vaina. Mudarse a Estados Unidos es duro, hermano. Sí, brother, la verdad. ¡Duro! Es durísimo. Yo me estaba cuidando en pensar, o sea, mis papás cuando se mudaron para acá, iban a un apartamentico en Jallalía, un cuarto y medio, un baño y medio, tres y medio. Y, o sea, mi papá hacía como, como, ¿viste? Básicamente el Uber Eats de antes, que era cantinas, que le llevabas la comida de, no sé, de Flanagan's o de alguna, de algún lugar que vendía comida y se la llevaba a sus, a diferentes lugares de trabajo. Ah, ok. Esos eran los camioncitos esos de metal que van a las construcciones. No era eso, tampoco, tampoco. Que también los llamaban cantinas, creo, ¿no? Algo así, pero algo parecido a así. Ok. Y estaba pensando eso el otro día como que, coño, bro. Yo a los 10 años yo veía eso y no me daba cuenta como, coño, estamos haciendo nada. Y lo que la gente tampoco sabe es que después de que uno pasa muchos años viviendo acá y te formas acá, tú estás buscando la manera de irte. ¿De qué? ¿De Estados Unidos? ¡De irte! Bro, yo me quiero ir para Europa, bro. Yo me quiero retirar así de un mar. Sí, es verdad. Todo el mundo siempre dice no, I want to go to Europe. Yo me quiero para España, bro. Que voy a España también. Qué rico, bro. Tú también estás a España. Vámonos todos a España. Primero, hablan español. España está bueno. Se toman un break protesta. Nosotros estuvimos en Madrid, bro, y vimos como tres protestas en una semana. Está aburrido. Sí, no, pelea contra el establecimiento, vamos a tumbar al gobierno, vamos. Protesta por cualquier cosa. Por cualquier huevo, nada. Sí, bro, no, no, no. Es que... Eso es una sociedad. En Venezuela también, no sé. ¡Claro! Pero, ¿no sabes cuántas veces yo fui para marcha en Venezuela? Me la vi, ya metí en una marcha. Eso es como... Si estás aburrido, te vas a una marcha, no te vas al parque. Ahí estabas ahí con la bandera, todo el mundo así, no sé qué, yo quiero mi país. Y toda la gente buscando tickets para moverse a Estados Unidos. ¡Vamos a Venezuela! Y pues todos terminamos en Miami, bro. Sí, sí, sí. Como esta patria es mía. ¿Cómo me voy? Oye, sí, bro. No, pero entendible, entendible. Entendible. Somos gente sensible, estamos en pasado por estos traumas, así. Sin duda, sin duda. Cuidado con el colesterol. Eh, no. No, diría mucho colantico no me cae mal tampoco. Ok, ok, está bien, perfecto. ¡Carlos! Dime. ¿Puedo leer mi nota? Claro. Estoy esperando que las lea. Se nos cagó un poquito comediante, es un tipo chistosísimo, tremendo carisma. Le mete a presentador, le mete a comerciales. A todo. Todo que le hagan coer con comedia. Sí. Y muy presente en las redes, también siempre está metido en los grams. Ahí estoy en los grams. Está metido en los tiki-toki, también está metido en el tiki-toki. Está metido en el tiki-toki. Tiki-toki está bien. Tienes que metido en todos. Mientras dure, porque dentro de nada ya no los quitan. Capaz cuando salga el episodio ya no los tiki-toki. Mejor para que no te quedas mucho trabajo. Menos. Trabajo, menos clip ya. Yo trabajo para Mark Zuckerberg. Yo no trabajo para China. Entiendo, 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 entiendo. Polémico. No, no es nada polémico. No, Creo que todo el mundo entiende. Yo creo que es literalmente una compañía china ya. Es una compañía china, no hay lío. Pico, ¿estás bien? Van tiki-toki. A mí es que el problema no te gusta? Yo, tiki-toki made me went viral. Pico, se está radicalizando un poquito a poco. Con la edad, con la edad, se está volviendo más radical. ¿Pero por qué? No quieres que TikTok necesite. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema con TikTok, Pico? Bueno, porque they banned my account. ¿They banned your account? ¿Pero por qué? Come mierda one, come mierda two. Yeah, pero los comepingas. So the Chinese people do be speaking Spanish. I think so, porque hay un punto de idea de decir, oye, esto es plagiarism, you're stealing content. I'm like, it's mine and there's nobody to talk to. so they, espérate, espérate. ¿Por qué es un dashcam? They banned you porque estabas... They've been banning me porque dijeron que el comepinga cam es dangerous. Decían que el comepinga cam can resolve the danger. Bueno, es que estás enseñando accidentes. Sí, pero es un dashcam. You know, it's like, they're thinking that I'm driving and recording and then they started hitting me with bands saying, this is unoriginal content porque, you know, oh, it has watermarks. So that means you just stole it. Pero what's the watermark? ¿De dónde es el watermark? It says Pico TV. Some people don't steal my shit. Oh my God. ¿Qué cosa más rara? Sí, 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 sí. Lo más interesante de eso es, ¿Cuánto tiempo te toma a ti a editar eso? Uf, mucho. Eso es lo que they should ban that. It kills me. Sobre todo es colectar el footage que esa es la parte más judía. Pero como tú tienes, por ejemplo, estás manejando, vas manejando un día, por ejemplo, te pasa algo, uno tipo se corta, no sé qué. Do you mark it on your phone? Le pones la hora. Cosas pasa tanto que yo, I just dump the footage and then I have to look through it. Ay, qué locura. ¿Qué es el buen podcast o el Comepinga cam? No, estoy pensando, pero la receta es que no, el Comepinga, gracias. Follow me on Instagram porque TikTok ban me. Gracias, thank you. Yo a este hombre le he hecho tanta publicidad con el podcast. No, así tiene que ser. Yo le doy cariño a Pico, no se puede dejar. yo lo he visto, le hechas más clips que a Angelo. Me dice, es cierto, es cierto. Hay más clips míos que de Angelo. Angelo, vuelve a mi show, por favor. Angelo va a volver, yo voy a volver con Angelo. Angelo, voy a ir a tu show. Te lo traigo. Voy a ir a tu show en Come... ¿Cuál es la fecha del siguiente? El de él es el 9 de abril voy a estar con él y el mío es el 5 de abril de mi programa de mí. deja de estar prospeccionando a otra gente. No, es que igual no voy a salir para el 5 de abril, lo siento, bro. Es verdad, no te preocupes. Como que, no, Pico está editando el cómo fue, no te preocupes. Entiendo. Mira, vamos a hacer, hagamos uno generic porque él tiene muchos shows en The Improv, sí, ven a mi show. Ven a mi show en The Improv y lo pone en texto. yo hago un voiceover sobre ti. Entonces, vende tu show y yo hago un voiceover sobre la fecha. Ok. No digas nada en la fecha, déjalo. Ok. Bueno, damos de caballeros, los espero ver este en el Miami Improv de Doral. Por favor, vengan todos, necesito que vengan y los, todos están bienvenidos. Ahora uno para Daniel. Ok. Ladies and gentlemen, please make sure that you guys come out to the Daniel Improv on. I'll see you there. Por favor, vengan hablando inglés, hablando español, los que vengan, están bienvenidos. Thank you. Yo sí soy lindo. ¿Tú viste la cosa que yo ofrezco, padre? Esto nunca va a salir, es lo que sé. Por favor. No, yo te conciente. yo te conciente, tranquilo. Yo le meto amor a esos edits, le meto cariñitos. Tú viste que yo le pongo musiquita, le pongo un vibe a la cosa. Está cool, no me gusta, me gusta, me gusta. Viper Vincent. Le meto el estilo de la vida. Viper Vincent, me gusta eso. Pico ha aprendido muchos trucos de edición de parte mía. Me imagino. Ricky me llama. Él es tan competitivo. Él es súper competitivo. Pico, ¿cómo do I use the program to edit a video? Me estás viendo como yo hablo. Según él, yo hablo así. cuando yo voy a hacer FaceTime without a notification, I get random FaceTime. Si yo estoy... Eso es algo muy venezolano. Me encanta. Eso es algo muy venezolano. Un tipo llamándote por FaceTime o mandándote un voice note de WhatsApp. Sin permiso. Sin permiso. No importa nada. Si sabes donde tú estés. Mira, marico, estoy aquí, no sé qué. Mira, estoy viendo aquí, no se puede editar esta vaina. Por favor. Y tú, marico, por favor, estoy en el medio del DMV, no puedo escucharlo. Así, mandame un texto. Bueno, por algún motivo, yo cada vez que le hago FaceTime a pico, el pan me encanta. Yo me he convertido así igual. Yo llamo a la gente por FaceTime, así cualquier cosa. Yo creo que cuando tú puedes llamar a alguien por FaceTime, aunque estés como nervioso de llamar a esa persona, como que le da un nivel de como que yo confío en mi amigo mismo y te voy a llamar lo mismo para que me vea. Yo tengo una opinión muy particular al respecto. Ok. Regresa 15 años atrás. Ok. Llegaste del colegio, lo único que tiene es tu landline. Ok. Y quieres llamar a tu bestia, tu best friend. Sí. Y estabas esperando esa llamada y te llegabas y estabas como feliz de que te llamara. Vuelve a ese tiempo. 15 años. Ya va, brother, ya va. Bueno, 20 años. Ok. 30 años. No, ok. No, también. No, mentira. Ricky, 15 años fue 2010. Ya había iPhone. Ya había todo eso. Marica. Sí. Oh, my God. Marica. Digamos, hace 25 años. Ahora sí, ahora sí. Regresa 25 años para atrás y de repente pongo tu teléfono y tengo un botón que diga ay, tú puedes ver a tu amigo en cámara. Marica, varías. Dime que no lo hubieras puesto siempre. Es que lo harías. Siempre, ¿verdad? Sería mucho mejor, mucho más fácil. ¿Para qué cuyo yo voy a llamar a alguien? Una llamada. Si tengo la tecnología de ver su rostro. De verlo en persona, cómo se reacciona, qué es lo que está haciendo. Entonces, siempre le contesto y qué estoy haciendo. Él lo ama. A Pico le encanta. Siempre está cagando. Ah, you want to face that? I mean, whoo. Ya sí. No, no. Empieza que le encanta, que no dice nada, se me queda viendo así y de repente empieza Entiendo, entiendo. It's fucking disgusting, bro. Siempre. Es que Pico es un sucio. Hay que ser indovinar. Mira, hablando de sucios, bro. Hablarlo, hablamos. Hablando de la suciedad. Sigue hablando. Carlos, ¿tú te bañas de noche o en la mañana? En la... En la mañana. O sea, tú te metes hediondo en la cama. Espérate. Espérate, porque yo tengo... Yo, como tú tienes opiniones así medio raras, yo también tengo las mías. Yo quiero saber si te metes hediondo en la cama. Escúchame, por favor. Dale, espera. Yo me baño, me voy al gimnasio, usualmente voy al gimnasio a las nueve y media o diez de la mañana. Voy a unas clases de hit clases que en Legacy es un gimnasio excelente. Shout out to them. Carlos, un cifrino, brother. Por favor. Nada, voy para allá y me voy a hacer mis clases. Me baño después, me doy un buen baño, una buena ducha, después de sudar. Tipo mediodía. Tipo mediodía. O sea, que no te quedan como nueve horas antes de la cama. Ok, pero escúchame. Pero ya me bañé, o sea, ya estoy bañadito. Entiendo, pero faltan nueve horas para la cama. Pero yo no me estoy restregando por mugre, yo no me estoy, o sea, pasando por el doral ahí, oliendo como si fuera cualquier cosa. Estoy normal, me baño. Si después me siento que hice algo que o sudé o me sentí muy, y no sé qué, me baño. Pero si no, lo que hago es me lavo la cara, no sé, no me meto a la ducha, pero sí me limpio. ¿No te limpies entre las nalguitas? En la mañana me voy a limpiar. Pero te vas a dormir con las nalguitas sudadas, brother. Ok, ¿qué va a pasar? Vas a dejar la cama oliendo a nalgas sudadas. No, 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 no. O sea, tú de repente entras al cuarto y tú dices, me huele a nalgas, brother. O sea, tú te bañas en la noche nada más. Yo no me puedo meter en la cama si no me baño. Y eso es porque tu esposa no te deja meterte en la cama. Ok, entonces no eres tú, es tu esposa. Pero ahora que aprendí y ahora que vivo esa vida, brother, mi cama siempre huele rico. Bueno, entonces has aprendido algo, ¿no? Mi cama huele rico. Es verdad. Tú me hubieses conocido en mis tiempos de que vivía con mis papás, brother. ¿Sabes qué? Mi novia también se baña en la noche. Mira, y follow up question para lo de la limpieza y el aseo. ¿Tú te limpias el ombligo? Sí, claro. Sí me lo limpias. Te chequeas, te metes el dedo a la dente y le das vueltica. Sí, sí, sí. Te sacas el pelito, te sacas... Siempre hay un poco de baila rara dentro del ombligo. Yo creo que lo mejor... ¿Tú estás olido del ombligo? Huele a peo. Huele a peo, brother. Huele a peo. Huele a algo así como que... Yo pensaba que ya había como un escape de algo porque si tal vez se hace mucho build-up, se acumula mucho gas en tu área abdominal, entonces el ombligo es como una fuga. Ok, ok. ¿Tú te crees que hay como un hoyito allá adentro? Yo creo... Y ahí se está saliendo como... ¿Por qué huele a peo? Ok, ya. Es como... It's the stomach's asshole. Correctamente. Pero está como que en el frente, ¿verdad? Ok. Tienes tu booty hole normal, el común, que la gente sabe que... El común. Que bota cosas. Y el de afuera. Y el de adelante. Hay como un conspiracy que yo tengo ahí. Eso tiene sentido. No, es que yo... El ombligo no es... No es nada. No es nada. Es nada. Tú te metes ahí y después... Bueno, es nada. Ah, y eso le crece como un ecosistema allá adentro. Si yo me toco el ombligo, me baño en la noche. Si me lo te... Esa es la Mónica. Si me resté yo el ombligo, me va a baño en la noche. O sea que por lo menos sabemos que en tu cama no huele a ombligo sucio. No, no huele a ombligo sucio. No, no huele a ombligo sucio. Claro, claro. Te lo aseguro que no. No, no, no. ¿Ya terminé? Ya terminaste. ¿Y los pies, Ricardo? Ah, ¿te lavas los pies? Que si me lavas los pies. Claro. Pero tienes que lavar. ¿Tú te lavas los pies? Yo no me lavo de la rodilla para abajo. No. Porque tengo problemas piernas. Pero eso es agua sucia. Y yo siento que se lleva algo. Y nunca te levantas el pie, te lo restregas por debajo. Y los pies me los limpio con los pies. Un pie con el otro pie. Exacto. Yo restrigo los pies para que se queden limpios. Y sale mugre. Está bien. Yo uso mis pies también. Yo agarro cosas con mis pies. Por ejemplo, si se me cae algo lo agarro con los pies. Pero eso de agacharme y debajo de la rodilla el área de la canilla. Entonces le decimos la canilla, ¿no? Al cap. No, no es el cap. Es el splinter. ¿Cómo se dice el huesito delante de la...? El shin. El shin. Yo creo que mi shin está todo sucio mi shin. Mi shin siempre está sucio, brother. Esa parte de abajo siempre salió de otra manera. Pero es que igual, bro, es que ni siquiera cuando estás en un evento romántico y nadie te está dando besitos en las piernas. No, y especialmente en el shin. No, es que los shin no son atractivos. Yo creo que nadie tiene fetiche por el shin. Puede ser. Hay fetiche para todo. Pero por el shin. Es una vaina recta y no tiene nada. Tiene pelo. Es huesudo. Lo toca. Es duro. Básicamente tú eres un shin. Soy un sucio. Me acaban de llamar sucio. Carlos me acaba de decir que soy un sucio. No, no. Se le dijo que eres así, duro, peludo. Nadie te ha dado eso. No, mentira. No, mi mamacita me va a decir me da cariñito a veces. Cuando me baño, me da cariñito. Obvio, obvio, obvio. Cuando llego a la calle, bro, no me quiere ni ver, bro. Pero te bañas, obviamente. No, así siempre. Yo soy un tipo muy aseado. Me ha tocado. Ya de viejo me ha tocado aprender aseado. Claro. Entiendo. ¡Carlos Hernández! ¡Bravo, qué lindo! Lo hicimos. Muy bien. Excelente. ¿Terminamos o qué? Sí, sí. ¿Ah, sí? O sea, no vamos a hablar nada de mí. Ok. Gracias por venir. ¡Carlos! Termínalo, terminalo. Tírenos tu handle, bro. ¿Dónde pueden ver la gente? ¿Dónde puede ver la audiencia? ¿Dónde pueden seguir a Carlos? Damos y caballeros. Me pueden seguir en Instagram a Carlos, C-A-H-R-L-O-S. C-A-H-R-L-O-S. En TikTok a C-A-H-R-L-O-L. ¡Vayan! Y en Twitter me pueden seguir en lo mismo, C-A-H-R-L-O-L. Y nada, vengan a mis shows. Espero verlos en el internet. Síganse por ahí. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¿Te falta una cosa más? ¿Qué? ¿Nos has volvido a la pregunta número 3? ¿Cuál fue la pregunta número 3? ¿Cuál fue la pregunta número 3? ¿Cuál fue la de Yuris Bell? ¿Yuris Bell? Sí. Yuris Bell es un personaje que Carlos juega en las redes. Es un personaje... ¿Juega? Juega o... Porque hice la traducción literal. Pero soy tremendo gringo ya. Un personaje que... ¿Qué se podría decir? Interpre... Que interpreta. Yuris Bell es un personaje que Carlos interpreta de un cubano bien mayamero. Más allá de que solamente sea cubano de la isla, el tipo es un cubano de Miami. De Miami. Que eso es otra persona. Eso es otro ser humano. Eso es otro individuo. Correcto. Vayan a descubrirlo en sus redes. Otro espécimen. Vayan a descubrirlo en sus redes. Tiene un montón de videos de Yuris Bell. Son buenísimos. Son un vacilón, así como decimos nosotros. Ya no hay tiempo, papá. Que se acabó el show. Él estuvo en una competencia un poquito grande de todos los Estados Unidos. Bueno, pero ya... No importa. Tú lo has hablado mil veces, segurito, ya. Ya, Carlos... Es verdad. ¿Qué importa? Saliste en la tele. Ya dijo que hizo comerciales. Llegué a dos niveles en el cinema que nadie no pasó nada sin cantar. Porque eso no está en mis notas. Pico, no importa. El escrito de ser uno de los mejores comediantes de Miami. Bueno, pero es que eso son cosas que la gente puede descubrir. Es que la gente se puede dar cuenta. Que descubran. ¿Para qué se va a hablar en el podcast? ¿Cuántas veces yo he hablado de esa mierda? Carajo. ¿Tú sabes cuántas veces yo he hablado de limpiarme el hombro y digo, nunca mi vida? Eso es como tú leer un libro y contarte el final. Exacto. No, ya te sabes la razón por la que estoy ahí. Vete ahí a mi Instagram. Exacto. Los cosas están ahí, en mi Instagram. Sígase ahí. Pico. Orgánico. Se llama orgánico. Se llama darle chance a la gente de descubrir cosas. Exacto. Ha pasado años trabajando este hombre. Pero nadie le ha quitado nada. El hombre está aquí en mi podcast. Tiene un show. Tiene un episodio. Exacto. Casi se muere en 3 o 5. No, ya. Ahora que se muere. Ahora que estoy exagerando, brother. Es que es verdad, pero la verdad. Fue adoptado por Emilio Esteves. Básicamente. La que me adoptó. ¿Mamá? ¿Mamí y papi? No, pero eso es verdad. No importa. Todo lo que pasa es súper cool y agradezco todo lo que me ha pasado y todo lo que sigue pasando, pero aquí ahorita estoy contigo en el buen podcast haciéndote un favor. Y así terminamos.